Yo quiero que te entregue todo, yo quiero que seas atrevido Yo quiero que seas diferente, que siempre estés conmigo No quiero camisa larga, yo la quiero bien portita Deja vacilar conmigo, si quieres dar mis amigas Yo quiero que te entregue todo, yo quiero que te entregue todo Cuando quieras decirme algo, papi dime lo que sea Sea con palabras bellas, o tal vez palabras feas A mi no me escondas na', a mi dime lo que sea No puedes ser bien sincera, que el mundo te vea Yo quiero que te entregue todo, yo quiero que te entregue todo Ay, deja que todo se crea, el que no te quiere te aleja Ay, deja que todo se crea, el que no te quiere te aleja Ey, ey papi, para de buscar, aquí está tu loca Acaba de llegar, la que te hace sentar, llorar y alocar Crazy, el mundo podemos contestar Trae tus amigas, yo traigo mis amigos Relajo, se volvó, así, a ti le dijo Acá estoy loco, se llevo el centro Crazy, crazy, mueve tu cuerpo Quiero que te entregue todo, quiero que te entregue todo Si quieres bailar, pues baila, si quieres gozar la vida Vacilar en discoteca, bailar con tus amigas Si quieres bailar, pues bailar Si quieres bailar, pues baila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!